Adelanto semanal en un minuto, o dos... Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y en este vídeo os traigo el adelanto semanal de... bueno, última semana de agosto. Nos encontramos todavía en el evento de Triunfando en Compañía, que está siendo un absoluto desastre, ya os traeré vídeos sobre ello, pero bueno, se supone que finaliza entre el 30 y 31 de agosto, según donde os encontréis, pero vamos a ver qué más nos encontramos esta semana. Lo primero es que el martes, hora destacada de Magnamire, con el doble de experiencia por evolución. Continuamos con el mismo legendario, Serneas, y con la misma Mega, Mega Selamen, así que el miércoles de 6 a 7, segunda y última hora legendaria de Serneas. El día 3, con la nueva temporada, cambiaremos tanto de legendario como de Mega. Ese mismo miércoles, por la noche de madrugada en España, por la tarde de la TAM, cambian los nidos. No hay cambios en la Goat.ly, porque hasta 3 de septiembre que comienza la nueva temporada, continuamos con la Liga Super Ultra y Master, con el cuádruple de polo estelar por victoria. Y el sábado 31, tenemos de 2 a 5, el Community Day de Popio, inicial de agua, que estrena su versión Shiny. Pero además de todo esto, hoy se ha anunciado el nuevo tráiler que da comienzo con la próxima temporada, Mass Out, que muy pronto tendremos noticias. Por aquí vemos los iniciales de Galar, es una temporada dedicada a Galar, como ya sabíamos. Tenemos incursiones Dinamax, como también suponíamos. Vemos 4 entrenadores, algo muy grande, Dinamax. Bueno, tenemos aquí los Dinamas de Gulu, de iniciales de Kanto, se vienen muchísimas, muchísimas cosas en esta temporada. Zacian y Zemacenta finalizan el tráiler o el teaser de la temporada que comienza el 3 de septiembre. Así que tendremos noticias muy pronto, os deseo suerte y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Pranoias Gamer. Un saludo. ¡Gracias!